La información nos lleva a Japón con un cuchillo y líquido inflamable, un hombre atacó a pasajeros que viajaban en un tren en Tokio y dejó al menos 17 heridos, uno de gravedad, mientras en todo Japón cerraban los colegios electorales tras celebrar las legislativas. Según informaron medios locales, el atacante aparentemente disfrazado de Joker vertió un líquido no identificado a bordo del tren y lo prendió fuego. La atención quedó registrada en un video, en el que se mostraba cómo los pasajeros intentaban escapar por las ventanas del tren de la línea Keio, que estaba frenado en una estación de los suburbios occidentales de la capital. Tras los incidentes, la policía arrestó a Kiotta Hattori, de 24 años, que declaró que buscaba asesinar a alguien para ser sentenciado a pena de muerte.